Lo primero hay que felicitar nuevamente a la ciudadanía española, es decir, no nos damos cuenta de la inmensa fortuna que tenemos en este país, en donde los ciudadanos, las ciudadanas, todos los participantes, todos los votantes en las elecciones de ayer, lo hacen de una manera alegre, desenfadada, tranquila, y el único incidente que hubo, que cabe reseñar, fue que una apoderada de Esquerra Republicana se quitó... Se quitó la camiseta, se quedó en sujetador delante del apoderado de Vox. Tuvimos ocasión de verlo, si hay algo. Realmente hay que felicitarlos. Y luego yo creo que en todas las elecciones los medios de comunicación condicionan muchísimo, tremendamente, condicionan formidablemente. Entonces, oculta el gran triunfo, el inexcusable triunfo de Sánchez, lo oculta la gran noticia, la formidable noticia de la derrota de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. Eso lo oculta por completo, la derrota de Carmena, la derrota de Carmena, y el triunfo de Isabel en la Comunidad de Madrid. ¿Nos echas la culpa a los medios de comunicación? En cierta manera... En absoluto, no somos más que reflejo del sentido, hasta de los propios políticos, en la cara se les ve. No, pero eso mismo, la interpretación, lo hacen ellos mismos, los propios políticos hacen suyo, digamos, un poco las interpretaciones que se hacen en los medios de comunicación. No hay que olvidar, es decir, que el resultado en votos es manifiestamente favorable a Sánchez. El Partido Popular en tres años ha perdido tres millones y medio de votos y en cambio da la sensación de que ha triunfado porque ha alcanzado, ha mantenido la Comunidad de Madrid con Isabel y ha ganado el Ayuntamiento de Madrid y algunas capitales y esas cosas y tal, y ha desaparecido una alternativa que podía existir, que era una alternativa de sarpaso en la izquierda por parte de Podemos, ha desaparecido del, digamos, un poco del juego efectivo de poder, de ganar realmente el poder para ejecutar.